También hoy pendientes del acto que protagonizaba el candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Socialista, Chimo Puig, presentaba ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la tasa de copago aplicada por el Gobierno valenciano en los servicios sociales. Este copago se aplica a través de una tasa que afecta a residencias de mayores y a los centros de discapacitados. Desde su punto de vista es una medida indecente y que lamina los derechos de los ciudadanos. Se ha criticado la gestión del Partido Popular al frente del Gobierno de la Comunidad por gastar 300 millones de euros en la Fórmula 1 y pretender ahorrar 7 millones de euros con una medida injusta. El candidato del PSOE se ha preguntado por qué se maltrata a las personas que tienen más dificultades. La problemática de la dependencia en la Comunidad Valenciana es enorme, es la última comunidad en aplicación de la ley de dependencia. Es una comunidad en la que los dependientes están doblemente castigados. Pero este es un recurso frente a un decreto concreto que lo que hace es intentar laminar los derechos básicos de los ciudadanos.